¿Qué es la idea de la tecnología? ¿Qué es 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 la tecnología? que es básicamente neutro. Para hacer eso, esencialmente, lo que uno tiene que hacer es hablar de unas, vamos a seguir hablando de ecuaciones de Maxwell, pero ecuaciones de Maxwell que van a estar escritas en una forma que a veces uno llama mesoscópica, o uno habla de ecuaciones hechas mediante un proceso de coarse grain, que lo que quiere decir es una especie de promedio, la palabra mesoscópica, por ejemplo, quiere decir a una escala intermedia entre la descripción absolutamente microscópica, donde yo voy a mirar cada carga de cada átomo ahí adentro, y una descripción absolutamente macroscópica, donde esto es todo una cosa, básicamente un punto. Es una escala intermedia donde yo voy a ver ciertos detalles de la distribución de cargas de este cuerpo, pero como digo, no todo el detalle de la descripción microscópica. Entonces, para hacer eso, la manera en que conviene hacerla, hacer eso, es partir de las ecuaciones de Maxwell como nosotros las teníamos, suponiendo que esas ecuaciones van a ser válidas si yo considero todas las cargas en el sistema a nivel microscópico. Esas son lo que podríamos llamar las ecuaciones microscópicas, y después hacer un proceso de promedio, de coarse grain, que me lleve a estas ecuaciones en una escala más alta, un poco más promediadas, que me describan este cuerpo en los términos que venía diciendo, digamos, sin demasiado detalle. Para eso, vamos a escribir las ecuaciones que ya teníamos de la electrostática, del campo eléctrico, y voy por un momento a cambiar la notación que había usado, digamos, las ecuaciones que teníamos eran rotor de E igual a cero, por ejemplo, en electrostática. Voy a poner una E minúscula, y lo que quiero significar con esa E minúscula es que este es el E microscópico. Esta es, si fuésemos a hacer las cosas en todo detalle, sería el campo en cada punto del espacio, y yo tendría que considerar las cargas en todo detalle en ese problema, teniendo en cuenta, ahí sí que acá hay átomos con cargas positivas, negativas, etc. Sería seguir haciendo la electrostática en el vacío, pero tener en cuenta que ahora, además de las cargas que yo puse acá afuera, tengo un montón de cargas ahí adentro que están puestas, bueno, como estén puestas, y yo tendría que tener en cuenta todo el detalle de ese campo. La ecuación de rotor de E igual a cero seguiría valiendo, y la ecuación de la divergencia de E, es la misma que escribíamos en electrostática, es 4 pi rho, y acá esta rho la voy a poner, la voy a llamar como una rho total, en el sentido de que es la que yo pongo y controlo de afuera, más la que este cuerpo pueda tener por su estructura. Pero como digo, estas ecuaciones microscópicas no nos van a servir a nosotros ahora, porque para eso yo necesitaría la rho total y necesitaría todo el detalle de la distribución de cargas. Yo quiero hacer algún proceso de promedio, o como ver las cosas un poco borrosas, para decir, bueno, acá en esta pequeña zona puede haber un montón de átomos con sus núcleos y sus cargas, etc., pero a lo mejor si yo miro esta zona así globalmente, como si fuera una única cosa, a lo mejor en esa zona la carga es cero, porque hay tantos núcleos como electrones, quiero decir, el material en sí mismo puede ser neutro, etc. Entonces, vamos a distinguir entre esta carga microscópica que está metida ahí en ese rho total y esta carga o cantidades en general promediadas en una cierta región de un cierto tamaño que da una idea de este concepto mesoscópico, en un tamaño intermedio. A ver, si ustedes me preguntan qué tamaño puede ser para un experimento macroscópico donde uno tiene cuerpos con un solio, qué sé yo, pero seguramente tamaños de micrones o incluso bastante menores pueden ser suficientes. Uno toma una bolita de un micrón de tamaño en uno de estos materiales y hay una enorme cantidad de cargas que seguramente se promedian prácticamente a cero. Entonces, esa es la idea del tamaño de esa cosa que yo dibujé acá que la voy a llamar genéricamente, voy a pensar que es alguna forma, digamos, esférica, una pequeña bolita, y la voy a llamar omega. Y el punto es que yo voy a crear cantidades promediadas en esa pequeña bolita. Ya sea tanto el campo como las cargas. Como dije, las cargas puede haber un montón. Y si yo fuera a mirar el campo microscópico individualmente en cada punto interior de esa bolita, a lo mejor cerca del núcleo de un átomo vería un valor enorme, después más lejos vería otra cosa, después si estoy cerca de un electrón, y un campo fluctuante enormemente en el espacio. Pero si yo promedio ese campo en una bolita de este tamaño, seguramente veo una cosa mucho más uniforme y es esa la cantidad que yo quiero describir ahora en esta escala mesoscópica. De manera que el punto principal para escribir ecuaciones mesoscópicas en medios materiales es realizar un promedio de estas ecuaciones, ver qué sucede cuando uno promedia estas ecuaciones y entender cómo eso se hace. Para eso lo fundamental es definir justamente cómo uno realiza promedios de cosas en los volúmenes de esas esferitas de tamaño omega. ¿Está bien? Por poner un ejemplo, digamos, si uno tiene el campo eléctrico, aquel microscópico que tenemos allá, tenemos el campo eléctrico definido en cualquier punto estrictamente del espacio, en cualquier punto R. Y yo lo que quiero hacer es definir una cantidad promediada que sea, lo voy a notar así, con corchetes, sea el promedio de ese campo R en una bolita omega como esa que yo definí ahí. Entonces, ¿qué entiendo por esto? Cuando ponga las cosas así entre corchetes y el subíndice omega se lo pongo ahora, pero después ya no se lo pongo más, lo que estoy entendiendo es que tomo el campo microscópico, este punto R ahora, digamos, es un punto que caracteriza la posición de esa bolita omega, con respecto a cierto origen. Lo que hago es tomar el campo en distintos puntos de esta bolita, y esos distintos puntos los caracterizo de esta manera, es el punto R del centro, digamos, de la bolita, más puntos R' que son los distintos... eso que está ahí es una R' que me va barriendo en el interior de la bolita, integro de 3R', integro, ¿dónde? Integro en esta, en esa bolita, ¿sí? eso me da la integral del campo eléctrico en toda la bolita, y divido, o sea, formalmente también llamo omega al volumen de la... de esa bolita, divido por el volumen, para que esto es precisamente, bueno, es lo que uno conoce de matemática, lo que hubiera llamado el promedio del campo E en esa región, ¿sí? Esto es lo que noto con este... con este corchete, y yo quiero entonces ecuaciones que me trabajen con estos valores medios, estas son las cantidades con las que yo quiero trabajar, no quiero más precisión que esa, no quiero ir a decir qué pasa alrededor de cada núcleo, de cada átomo, etc., sino una cosa promediada en un volumen que, como digo, es una cantidad mesoscópica intermedia. A esta cantidad promediada es a la que yo voy a llamar ahora E, en el punto R. Esto es la definición, lo que para mí va a ser E en el punto R es una cantidad que ahora es promediada, es el promedio del campo microscópico en alguna bolita de tamaño omega. Y yo lo que quisiera es hacer ecuaciones para esta cantidad. Entonces, lo que necesito ver es cómo estas ecuaciones microscópicas que valen para el E estrictamente en cada punto, pueden escribirse como ecuaciones para este campo E macroscópico, mesoscópico, digamos. ¿Sí? ¿R es fijo para la bolita? Claro, R lo tomo, por ejemplo, como el centro de la bolita y R' es la variable que uso para integrar en la bolita. Bueno, uno de los puntos principales para escribir estas ecuaciones que vamos a escribir ahora es saber cómo van a actuar los operadores vectoriales que tenemos acá, rotor y divergencia en esta cantidad. A ver, acá actúan sobre el E microscópico. ¿Qué pasa cuando actúan sobre esta cantidad E macroscópica? Vamos a seguramente encontrar ecuaciones en algún sentido similares a aquellas, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tomo el rotor de este E macroscópico? ¿Sí? Bueno, mesoscópico, perdón. Bueno, veamos qué sucede. Lo que sucede lo podemos evaluar de acá. El rotor de E, bueno, son derivadas de este campo respecto de las coordenadas del argumento, ¿no? Así que, este rotor o aún la divergencia, la fórmula que el desarrollo estoy haciendo vale para cualquier operador vectorial, las derivadas espaciales que tome con este operador van a ser derivadas respecto de esta coordenada R. ¿Sí? Entonces, veamos qué sucede cuando aplico el rotor a esta cantidad. Bueno, esto es el rotor de esto por definición y lo tengo que aplicar acá. Entonces, si lo aplico acá, como esta es una integral en D3R' yo puedo aplicar el rotor adentro y no hay ningún problema en hacerlo, yo aplico el rotor a este campo evaluado en R más R'. Ahora, si bien como dije, y para fijar ideas déjenme ponerlo así, le voy a poner el R acá, este rotor actúa sobre sobre la coordenada R, como este campo que está acá adentro microscópico está evaluado en R más R', tomar las derivadas respecto de la coordenada R en definitiva es lo mismo que tomar las derivadas respecto de R más R', porque es lineal con el argumento. Entonces, esto que voy a poner acá es una tontería, pero básicamente, bueno, lo hago porque lo hacemos una vez, es importante, D3R'. Este rotor que está acá también lo puedo escribir como rotor respecto de R, bueno, pongámoslo así, de R más R', de este campo E de R más R'. Y escrito de esa manera, tomar el rotor respecto de eso es rotor es lo mismo que decir que tenemos 1 sobre omega integral de 3R' de el rotor de E en el argumento que sea evaluado en R más R'. Básicamente, lo que estoy mostrando con esto es la conmutatividad de este operador rotor con esta integral de 3R'. Yo puedo ir adentro de la integral a actuar y salir afuera. Ahora, de acuerdo al tipo de definición que yo hice acá arriba, yo acá hice la definición para este campo E chiquita que estaba acá, lo que dije es cada vez que tengo la integral de una cierta cosa en el volumen de una bolita dividido el tamaño, a eso lo llamo el promedio de esa cantidad en la bolita. Así que, en definitiva, esto que está acá no es otra cosa que la definición del valor medio del rotor de E en esa bolita. ¿Sí? Y la igualdad de punta a punta acá en esta línea, básicamente, como les decía, me está hablando de la conmutatividad de los operadores vectoriales que yo necesito con este proceso de promedio. De hecho, podríamos agregar una igualdad más acá, digamos, esto, acá podríamos decir esto también es igual a el rotor de este E que lo habíamos definido como el valor medio de E de R en la bolita. Entonces, tomar el rotor de este valor medio es tomar el valor medio del rotor. Y esa es la relación fundamental que vamos a necesitar. Bueno, lo hice para el rotor, para la divergencia podría ser equivalente, para cualquier operador vectorial es equivalente. Es decir, cuando yo promedie estas ecuaciones, porque lo que voy a querer hacer es justamente promediarlas para obtener ecuaciones que hablen de estos campos promediados, cuando yo promedie esas ecuaciones, ese operador de promedio conmuta, digamos, con los operadores de derivada, los operadores vectoriales. Eso es toda la, prácticamente toda la matemática que tiene este proceso, así que no va a ser más complicado que eso. Entonces, vamos a hacer ese proceso de promedio. Vamos a promediar aquellas ecuaciones con este criterio, digamos, de la primera. de que el rotor de E es igual a cero, uno acá tranquilamente puede decir, bueno, promedio en una bolita y me tiene que seguir dando cero, evidentemente. Ahora, por esto último que acabamos de hacer, el promedio del rotor es el rotor del promedio. y por la definición que dimos, digamos, este promedio, acá ya les saqué el subíndice, no les puse el omega en estos promedios, se entiende que es en la bolita. Ese valor E promediado que está ahí, esa E minúscula promediada es lo que vamos a llamar E mayúscula y es lo que a partir de ahora va a ser nuestro campo, va a ser nuestro campo promedio. De manera que de acá lo que decimos es para el campo promedio vale una ecuación similar a la que teníamos microscópicamente, pero para este campo que ahora, como digo, lo tengo que pensar como el campo promediado en algún volumen de un cierto tamaño. ¿Sí? Pero en cuanto a la ecuación esa del rotor no cambia nada, esencialmente. Y esta es una de las ecuaciones de la electrostática en medios materiales que es lo que vamos a estar trabajando. Lo que necesitamos hacer ahora es hacer lo mismo en la segunda. ¿Sí? En la segunda tenemos la divergencia de E que es igual a 4pi rho, como digo ahí, como puse ahí rho total para acordarnos que esta ahí es microscópica e incluye todo el todas las posibles cargas con todo detalle del medio material. Pero si ahora tomamos promedio de estas expresiones, tengo que tomar promedio a la izquierda y a la derecha, a la derecha tengo la carga, voy a tener que hacer el mismo proceso, por definición esto va a ser la carga promediada en una bolita omega. ¿Sí? Hagamos primero la parte izquierda que con lo que ya hicimos es inmediata. El promedio de la divergencia es la divergencia del promedio y la divergencia del promedio de esta E minúscula va a ser la divergencia del E promediado, o sea, va a ser lo que posiblemente uno en la cabeza está esperando encontrar, la divergencia del campo promedio del que estamos hablando. Pero a la derecha es donde va a aparecer el efecto del medio material. Obviamente si simplemente el promedio de esta rho total fuese, o sea, si yo dijese que cuando promedio el medio material tiene carga cero y entonces el efecto del medio material es cero, me queda solamente la carga que yo puse de afuera, estaríamos en una situación donde el medio material no influye para nada y no es esa la situación que queremos describir. O sea, algo debe quedar de la carga del medio material cuando hacemos este proceso de promedio. Y eso es lo que quiero discutir, por lo menos intuitivamente. Primero, vamos a separar este promedio de carga total en dos partes. Como yo le decía, hay una parte de las cargas que es la que uno pone de afuera, digamos, esta Q1, esta Q2, esta Q3, llamemos a esas cargas carga libre. Ro libre o Ro L le vamos a poner en el sentido de que es la carga que uno pone, la que uno controla, la que uno puede decir cuánto vale. Eso me lo da el experimento que estoy haciendo. Y la otra es la del medio material. Es decir, esta Ro total que tengo que promediar, separémosla en una carga libre y una carga que viene es la que provee, la que contiene el medio material. Evidentemente, el promedio de la suma es la suma de los promedios. Y acá entonces voy a tener dos términos. Voy a tener el promedio de la carga libre, pero bueno, la carga libre ya es una carga macroscópica o en todo caso la controlo yo. En este proceso de promedio no le va a pasar nada a la carga libre. Así que acá el primer término va a ser Ro libre que bueno, pongámoslo por ahora completo. Y el tema viene con el segundo término justamente qué sucede cuando uno promedia la carga del medio material en estas bolitas de tamaño de este tamaño omega que estábamos diciendo. Ya lo dijimos, no va a ser cierto que ese promedio sea cero siempre y en todos los casos. Justamente puede quedar una carga detectable en este medio material. Les pongo un ejemplo que ya va a surgir un poquito más adelante pero posiblemente ustedes lo conozcan por otros motivos digamos. Si esta es una bolita de un material dieléctrico me estoy adelantando también a cosas que tenemos que definir pero insisto ustedes un poco conocen de esto. Si yo no pongo cargas no pongo campos en este problema este es un material dieléctrico que puede ser neutro en promedio. Eso quiere decir que cuando yo promedio en cada bolita de tamaño omega voy a encontrar carga cero y en esa situación estaría bien poner cero acá. Pero si yo este material lo pongo en presencia de un campo eléctrico externo por ejemplo lo pongo entre dos placas de capacitor que estén en algún lado uno sabe que ese medio se polariza. Un poco la idea de ustedes la tiene. Estoy hablando de lo que tengo que enseñarle yo pero un poco apelo a que algo de eso ya lo saben. Cuando esto se polariza las cargas positivas del medio se desplazan un poquito respecto de las negativas por efecto de este campo eléctrico y lo que sucede es que las cargas negativas se amontonan un poquito más acá abajo porque los átomos por así decir se deforman y si yo tengo todo un conjunto de átomos deformados en todos lados con más carga positiva arriba que negativa abajo entonces ahora uno puede preguntarse cuál es la carga de este medio en una bolita de tamaño omega si yo voy en una zona del centro del material a lo mejor esa carga a lo mejor es cero porque sigo teniendo igual cantidad de carga positiva y negativa a pesar de que se hayan corrido un poco pero cuando yo miro por ejemplo la superficie acá voy a ver un exceso de carga positiva acá y acá voy a ver un exceso de carga negativa entonces lo que quiero distinguir con esto es qué es esta rho del medio si esta rho del medio antes de promediar es el detalle de toda la carga positiva y negativa en cada pedacito del material pero después de que yo promedio en este tamaño mesoscópico esta rho medio acá dentro va a ser probablemente cero o despreciable porque como digo el balance va a dar una carga cero pero tal vez no sea cero en la superficie o una cosa por el estilo en este ejemplo podría haber otros casos en todo caso este este rho medio no va a ser cero y lo que quede y todavía no vamos a decir en detalle qué es bueno lo dije un poco en este ejemplo pero ahora volvamos a volvamos a suponer que no conocemos aquello uno lo que puede decir es que algo queda cuando hace este promedio y lo que queda lo vamos a llamar carga de polarización o sea tenemos esta rho libre y este valor medio que tenemos acá lo vamos a llamar carga de polarización por ahora no hace falta decir nada más de eso lo único que bueno suponer o pensar que existe una carga de polarización que puede existir una carga de polarización en el problema entonces escribo acá abajo la la ecuación que nos queda o juntemos las dos ecuaciones digamos la del rotor es esta y la la de la divergencia es que esto es 4 pi ro libre ro libre ya le pongo más 4 pi ro p estas son las ecuaciones que ahora tenemos para nuestra electrostática en medios materiales lo que sucede es que así como está y con lo que hicimos hasta ahora no nos alcanza para empezar a trabajar con esto porque estas no son ecuaciones cerradas ¿por qué? porque yo robele lo conozco es la carga que puse pero no sé bien el material cómo va a responder y qué carga de polarización va a generar cuando yo le puse esa ro L que genera un campo eléctrico etcétera no me permite esto resolver para el campo eléctrico mientras yo no diga algo más respecto de esta rope si no entiendo si el material es el otro que me llevaría a pensar que ese ese valor medio me va a dar algo que no sea cero no es que este valor medio todavía ojo no es una constante este valor medio acá yo podría ponerle a todos estos son dependientes de R todas estas cosas esta ro P depende de R pero depende de R como si fuera de la posición de cada una de estas bolitas yo voy a estar hablando de la ro de polarización acá de la ro de polarización acá de la ro de polarización acá ese valor medio no es todo omega pero omega es una bolita chiquitita relativamente chiquitita es uno de estas esto es omega es aquel circulito azul que está allá no en todo el cuerpo ahora vamos a decir algo sobre el ro en todo el cuerpo pero esta sigue siendo una función esta es una función de la posición con el único detalle de que ahora yo en la posición no describino detalles microscópicos voy a hablar de una descripción acá es donde se suele decir coarse grain una descripción promediada donde me interesa saber qué pasa cuando me muevo tamaños del orden de esta bolita pero no saber qué sucede si me acerco al núcleo de un átomo o si estoy con tanto detalle y efectivamente lo que sí va a pasar y esto lo iba a decir ahora es lo que seguía si yo integro esta ro de polarización en todo el volumen del cuerpo ahora ya no ya no en cada bolita digamos si tomo esta ro P que depende de R como digo con una precisión que no puede ir más allá del tamaño omega de esta bolita pero si yo integro esta ro P en D3R en el volumen del cuerpo ahora ahora esto sí me tiene que dar cero porque como decías vos si estamos hablando de un cuerpo que originalmente era neutro no puede dejar de serlo por más que yo haya puesto un campo eléctrico afuera o algo por el estilo puedo acomodar las cargas que están pero no puedo generar una carga net entonces esta está bien es una ecuación que vale de alguna manera me ayuda un poco a decir algo más de esta ro P pero todavía no me dice en detalle cómo calcular el ro P en cada punto para poder usar estas ecuaciones entonces tenemos que avanzar un poco en eso para saber cómo calcular el ro P para utilizar esas ecuaciones digamos si tiene una cierta carga esto no valdría pero cuando tiene una cierta carga típicamente uno la suele incluir a esa carga en carga libre claro entonces vos podés poner una carga dentro del cuerpo de afuera que se yo le podés agregar una carga pero muchas veces en ese caso decís bueno esa es carga libre que yo la agregué de tal o cual manera pero si bien vamos a ver entonces vamos a seguir viendo cómo qué más podemos decir de esa ro P bien el siguiente paso que típicamente se hace para hablar de esta ro P es introducir otra cantidad de la cual ro P es derivada y esto es un es un paso matemático podríamos decir consiste en decir bueno sea lo que sea este ro P vamos a escribirlo como menos la divergencia de una cierta cantidad vectorial P que depende de la posición adentro del cuerpo y tal que lo único que yo sé de ese P es que su divergencia me da me da la ro P de la que queremos que queremos definir es decir tenemos este cuerpo que tiene una cierta ro P acá dentro y por supuesto acá afuera digamos si uno tuviese que extenderlo acá afuera el ro P sería cero porque no hay cargas uno quiere describir esta ro P a través de un campo vectorial que también va a ser distinto de cero adentro del material y cero afuera tal que la divergencia de ese P sea menos el ro P es lo único que le pido y uno podría preguntarse ¿se podrá o no se podrá eso siempre? la respuesta es que sí digamos no hay demasiada restricción en definir esto se puede hacer algún ejemplo constructivo de cómo generar el campo P para una dada distribución de carga yo el ro P de adentro como ya dijimos se obtiene separando cargas positivas y negativas que originalmente estaban como formando algo neutro y yo las separo si yo separo un par de cargas positivas que eran neutras y me quedó una carga negativa por acá y una carga positiva por acá está claro que yo puedo hacer eso un montón de veces separando carga y de hacer el ro P que se me dé la gana yo esa configuración de dos cargas como están ahí las puedo pensar que es menos la divergencia de un P que vale cero en todos lados excepto en una línea que une estas dos cargas donde pongo un P que va de un lado para el otro con una cierta amplitud habría que ajustarlo pero si ustedes le toman la divergencia a ese campo de esta línea que estoy poniendo acá uno puede verificar que apropiadamente como digo ajustado menos la divergencia de ese P me da el ro que yo necesito esto es solo para para que no se queden en la cabeza con la pregunta ¿será posible elegirlo? no siempre es posible elegirlo el P y además es posible elegirlo de muchas maneras o sea fíjense que si yo paso de un P a un cierto P' que sea P más rotor de cualquier otra cosa este nuevo P' me genera el mismo ro porque si yo tomo la divergencia la divergencia de P' es igual a la divergencia de P porque la divergencia de rotor es cero entonces esta especie de definición no es unívoca y ya veremos cómo la hacemos unívoca un poco más adelante pero por ahora lo único que quiero decir es que habrá un campo P tal que su divergencia es esta esta ROPE ¿si? si yo acepto eso y lo meto acá en esta ecuación lo que veo es que el rotor de P es 4P Rho L más 4P Rho P eso quiere decir menos 4P divergencia de P y en esta situación es conveniente lo que se hace es pasar este término para acá y hablar de que acá a la izquierda tengo la divergencia de E más 4P y esto es 4P Rho L ¿si? bueno y acá uno define esta cantidad E más 4P como otro vector que llama D es una manera nada más de llamar esa cantidad para para que bueno por comodidad digamos uno hace esa definición de manera que esta ecuación queda y seguramente Laura no está viendo seguramente queda divergencia de D bueno lo que queda es divergencia de D 4P Rho L ¿si? entonces barrí la basura abajo de la alfombra digamos no quería usar Rho P en las ecuaciones porque no sé cómo manejarlo lo convertí en otro vector en un vector P y lo metí junto con el E en esta cantidad D de la que tenemos que hablar y esta ecuación ahora junto con la del rotor de E igual a 0 uno tal vez tiene la esperanza de que sean las ecuaciones de la electrostática con las que uno va a trabajar o sea tenemos la ecuación del rotor como siempre rotor D igual a 0 tenemos una ecuación de divergencia que efectivamente es igual a 4P por la carga libre o sea desde ese punto de vista está bueno porque la fuente aparece solamente en principio la fuente aparece solamente acá pero el problema con esta ecuación es que cuando la miro con cuidado digo no pará pero esto no es D esto es D este D este D tiene metido el P adentro y este P fue un truco para esconder la carga de polarización entonces si a mí me dan estas dos ecuaciones yo no sé cómo seguir porque no sé cómo calcular este D pero corrimos el problema a otro lado por así decir vamos a poder avanzar en esto porque vamos a dar una forma de en muchos casos de decir cuánto vale D si uno sabe cuánto vale E pero bueno este es el paso siguiente estamos haciendo una secuencia de pasos guardémoslas estas 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 ecuaciones porque son así tal cual las vamos a trabajar pero solamente que necesitamos hablar un poco más de qué de qué pasa con ese vector D o en todo caso qué pasa con el P este D podríamos agregar acá la definición esta que escribimos acá y donde queda claro que lo que necesitamos saber un poco mejor es qué es o cómo calcular este P bueno y ahí hacia ahí vamos ¿sí? ¿perdón? si vos pudieras medir si te cae el campo si pudieras ¿qué pasa? y no entendí D yo no dije nada todavía entonces el campo eléctrico promediado sigue siendo E no me queda claro que D es el que medís porque habrá que ver cómo con qué mecanismo lo tratás de medir no veo nada que me diga acá que D es lo que uno mide vamos a avanzar un poquito en intentar definir mejor qué es o entender mejor qué es este P para poder dar una forma de calcularlo y entonces poder usar estas ecuaciones como decimos tenemos un cuerpo donde acá adentro tenemos posiblemente un P distinto de cero acá afuera tenemos un P igual a cero y este P es el responsable de generar una distribución de cargas de polarización ROPE acá adentro a través de la relación divergencia de P igual menos ROPE propongo que hagamos esta cuenta para ver qué nos da y a ver si identificamos un poco mejor qué es P tomemos una componente de P componente P sub i e integremosla en el volumen del cuerpo ¿si? bueno podemos hacer una transformación con esto y escribir esto de la siguiente manera como muchas veces hacemos podemos escribir esto como la divergencia de algo y ese algo sería R coordenada I multiplicado por P y restarle algo que le está sobrando a ver lo que quiero decir es lo siguiente esta divergencia que está acá tiene dos términos uno es este de acá y otro es algo que me está sobrando hagamos la divergencia de eso para entender qué es lo que qué es lo que nos está faltando o sobrando según el caso la divergencia de esto es la divergencia de un vector porque esta es una componente escala es solo una componente así que tengo una función escalar por un vector la divergencia de esto tiene dos términos tiene Ri por divergencia de P y tiene P por el gradiente de R sub i básicamente como la derivada de un producto ahora el gradiente de R sub i es bueno que esta R sub i puede ser coordenada de x y z lo que me va a dar eso es un versor en la dirección i así que esto me da R sub i versor y esto multiplicado por P en definitiva me da P sub i la componente i así que la divergencia de este término que está acá me da el P sub i que es esto de lo que partí pero le sobra este pedazo entonces hay que restárselo allá lo que le sobra es Ri divergencia de P y esto hay que integrarlo de 3R ¿se entiende el tipo de cuenta que dice? esto lo borro porque es nada más para mostrar que lo que dice ahí arriba es correcto te asusta ¿vale? si no va a quedar muy fea toda la secuencia y acá ¿qué podemos hacer? bueno este término que está acá es una divergencia y fácilmente la podemos transformar a el flujo de de este vector sobre esta superficie como siempre con el teorema de la divergencia lo transformamos al flujo del vector sobre esa superficie pero en esta superficie en particular en la superficie del cuerpo si la calculamos infinitesimalmente por arriba de la superficie que podemos hacerlo sin mayor problema el P es igual a cero así que cuando transformamos esto en un término de superficie esta parte de acá se anula si había alguna pregunta no no entendí el principio de la teorema porque P es cero ya estoy diciendo que acá dentro no esto es el P afuera del cuerpo separé la parte de acá adentro y la parte de acá afuera y bueno esta ecuación si es válida en realidad esta ecuación es válida en todos lados pero en particular tenemos un P que solo es distinto de cero adentro del cuerpo y que estamos viendo que satisface esta esta relación que entonces a ver como sigue esto claro este término es cero transformado en un término de superficie podemos ver que ese término c es cero y este término que está acá que tiene la divergencia de P podemos usar que divergencia de P es menos Rho P para escribir escribirlo como R sub i Rho P de tres R este término de acá es la integral en volumen de una divergencia entonces por el teorema de la divergencia eso es la integral en la superficie de ese cuerpo de R y P por la normal ahora esto es la integral en el volumen yo puedo pasar a la superficie y puedo sin mayor problema elegir esa superficie en realidad como una superficie infinitesimalmente por afuera del cuerpo donde P es igual a cero entonces en esa integral de superficie este P que aparece acá está evaluado todo por afuera del cuerpo es cero punto a punto y por lo tanto todo ese término es cero de manera que lo que estamos encontrando es esta relación que si ahora la escribo bueno vectorialmente es cuestión nada más que agregar el signo vectorial lo que me dice es que la integral de este vector P de 3R es igual a la integral de R Rho P de 3R en el volumen este de alguna manera un dato más sobre el P o me está diciendo algo más sobre el P el P integrado en todo el volumen es esa cantidad y esa cantidad que está ahí la podemos identificar con alguna cosa con la que ya hemos trabajado en realidad con cargas libres acá estamos hablando con las cargas de polarización del cuerpo pero si yo hago la suma de la carga de polarización por la posición de cada una de todas esas cargas de polarización lo que estoy calculando es el momento dipolar eléctrico del cuerpo ¿si? entonces esto lo que lo que me está diciendo es que bueno esta integral básicamente la integral de P de 3R es el momento dipolar total del cuerpo originado o debido a ROPE a esa carga de polarización es decir por los efectos que las cargas libres hayan producido en el cuerpo las cargas se separan de alguna manera aparece carga de polarización y el cuerpo se transforma en un gran dipolo o por lo menos a ver mucho más que un dipolo pero el cuerpo adquiere un momento dipolar eléctrico bueno la integral de P en el volumen es el momento dipolar eléctrico que adquiere el cuerpo y eso es en realidad todo lo que uno puede decir con lo que hizo hasta acá de hecho les había indicado que este P no está unívocamente definido uno tiene mucha libertad para definir el P pero con cualquiera de esas libertades que elija se integra en todo el volumen le va a quedar el momento dipolar eléctrico del cuerpo ese es el paso siguiente en realidad así como está es una identidad global de que el momento dipolar de todo el momento integrar el P en toda la muestra me da el momento dipolar total del cuerpo pero ahora uno puede venir y decir sobre todo teniendo en cuenta esa imagen que yo hacía de los átomos que se estiran y que en definitiva cada uno es un pequeño dipolo uno podría decir y bueno ¿por qué no usamos esa libertad que tenemos para definir el P para que esta relación que es válida para el cuerpo como un todo sea válida localmente en cada pedacito? ¿no? uno puede decir ¿qué tal si decimos que el P digamos como posibilidad y básicamente para fijar la ambigüedad del P uno puede decir ¿qué pasa si el P es el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen pero ahora ya no para todo el cuerpo como una única relación general sino esencialmente punto a punto elemento de volumen a elemento de volumen si hacemos eso uno se podría seguir un poco más el análisis para mostrar que que esta cosa esta propuesta define unívocamente al P esta es una de las muchas definiciones que uno puede hacer del P pero es la la más cómoda la más conveniente y es la que típicamente se hace es la que da digamos la que extiende esta igualdad del momento dipolar de todo el cuerpo a el momento dipolar de cada elemento de volumen en este sentido si nosotros vamos de vuelta a un dibujo como este y que quedó un poco desprolijo pero si lo hacemos de vuelta y decimos ah en presencia de un campo eléctrico los átomos del cuerpo se se estiran un poco entonces separan las cargas positivas de la negativa si yo pienso localmente al P como el momento dipolar eléctrico de cada pedacito del cuerpo es decir tomo una esferita de estas de volumen omega ¿cuál es el momento dipolar de este pedacito? y bueno tengo que calcular el dipolo de cada átomo sumarlo y me dará un cierto momento dipolar en ese caso hacia arriba y lo calculo en otro pedacito y me dará otro y lo calculo en otro pedacito me dará otro y si esto es más o menos uniforme acá voy a tener un P uniforme adentro de este cuerpo y ese va a ser el P ahora con esta prescripción digamos esto lo estamos tomando como una nueva algo que me ayuda a definir el P en todo punto con esa prescripción en el P para esta configuración va a ser todas estas flechitas yendo para arriba y vean adelantándome un poco vean que si en ese P yo le tomo la divergencia para ver cuánto vale el ROPE acuérdense que la divergencia de P es menos ROPE si acá adentro todos los dipolitos se habían separado todos los átomos se habían separado más o menos lo mismo adentro del cuerpo las flechitas son todas de la misma intensidad la divergencia es cero acá adentro y eso lo que representa es lo que antes decíamos si yo tomo una pequeña esferita acá la carga neta encerrada es cero en el único lugar donde la divergencia no es cero es en la superficie ahora vamos a ver bien qué pasa en la superficie pero la divergencia de P no es cero en la superficie y eso lo que me dice es que justamente si yo separo toda la carga positiva de toda la carga negativa así como globalmente me queda una carga positiva desbalanceada de un lado y una carga negativa del otro y eso está medido por la divergencia de P así que todo parece cerrar y efectivamente todo cierra esto es esto es una prescripción consistente digamos vamos a tomar para nosotros a partir de ahora que el P es el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen ¿si? y esto nos va a simplificar mucho las cosas bien antes de seguir con lo que tengo que seguir con la línea de la clase déjenme hacer nomás un comentario que es nada más para que para que sepan que esto les hice el cuentito como a los chicos antes de irse a dormir sin que haya ogros ni nada por el estilo pero hay hay algunos acá si van a ver por ejemplo en el libro de Sanguil él dice que esta vieja idea de definir las cosas así tiene sus problemas porque en particular no todos los materiales tienen esta no en todos los materiales es tan obvio que las cargas primero estaban formando átomos y después se separaron y que se yo hay materiales que son por ejemplo combinación de cargas positivas y cargas negativas el cloruro de sodio la sal de mesa es un es una estructura que tiene cargas positivas y cargas negativas ya de por sí digamos son más menos más menos más menos y así todo repetido en estructuras de este tipo no hay una situación donde uno dice primero está todo neutro a nivel microscópico y yo pongo y lo polarizo acá yo podría definir un P que podría ser el P de este par de átomos y va así para arriba si elegí este este pequeño elemento de volumen pero si elegí si lo elegí en realidad así el P me da para abajo hay una cierta complicación con esas cosas y definir el P de esta manera puede traer sus problemas en determinados materiales de los cuales no vamos a entrar a hablar pero si pero si ustedes lo quieren explorar un poco más el tema en el sanguíl hay una discusión bastante más profunda para nosotros va a ser suficiente pensar que siempre básicamente tenemos átomos neutros que cuando uno aplica un campo se separan una parte positiva se mueve para un lado la negativa para el otro eso genera una polarización bien definida y eso es lo que estamos llamando P y en definitiva podemos usar esta esta definición que que es en definitiva es válida siempre lo que a lo mejor no es válido siempre es el el tipo de argumento que usé acá para para justificarlo bueno pasemos al punto siguiente que ahora sí es volver a estas ecuaciones que habíamos dejado acá pero ahora ya sabiendo que a este P lo conocemos en el sentido que es el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen del cuerpo y vamos a ver cómo ahora esas ecuaciones básicamente las podemos convertir en algo que sean útiles para trabajar lo que nos falta decir para poder trabajar con estas ecuaciones es bueno todavía es decir cuánto vale P dependiendo por ejemplo del campo eléctrico en cada punto a ver volvamos entonces a esa idea un poco simplista que les hacía de los átomos etc si yo tengo un átomo en un material esto es un estoy agrandando pero esto es un átomo bueno como que tiene carga positiva y carga negativa más o menos distribuida en promedio alrededor si esto está en un entorno neutro el átomo está neutro no hay E no hay campo eléctrico no hay P tampoco tanto E como P son cero ahora si a este átomo y a todo el material pero en particular este átomo lo pongo en un en un entorno donde hay un cierto campo eléctrico E lo que estábamos diciendo es que el campo E separa la carga positiva digamos la corre hacia un lado y amontona la carga negativa por el otro y eso típicamente va a generar o digamos en base a lo que ya sabemos lo que estamos diciendo del P eso genera un momento dipolar eléctrico por unidad de volumen que será este P y razonablemente por lo menos dentro de ciertos límites uno puede pensar si E es cero P es cero si E es chico seguramente P va a ser chico y si E es más grande P va a ser más grande o sea algún tipo de de relación más o menos lineal o en todo caso algo que crezca algo en el que P crezca cuando E se incrementa podemos esperarnos de esto y la idea es hacer con eso entonces una especie de desarrollo en serie de Taylor porque uno podría decir bueno si los campos eléctricos son tal vez relativamente chicos va a ser cierto que esto se va a poder escribir como un desarrollo de Taylor tal vez en determinado momento con campos demasiado intensos no pero uno puede argumentar que los campos que uno pone de afuera típicamente son pequeños comparados con los campos internos en los átomos entonces puede ser buena esa idea de hacer un desarrollo de Taylor entonces lo que uno pensaría acá es decir escribamos el P en particular escribamos cada componente de P lo voy a hacer en componentes como un desarrollo de Taylor con los en función del campo eléctrico habrá algún término veamos si hay un término de orden cero de orden uno de orden dos ¿si? o sea vamos a escribir un término orden e a la cero un término orden e a la uno un término un término orden e a la dos el término orden e a la cero sería un término que me da un P aun cuando no hubiera un campo eléctrico ¿si? estamos haciendo un desarrollo de Taylor eso sería el término de orden cero y en realidad para esta situación eso no pasa si P es igual a cero E es igual a cero es decir el término de orden cero me diría que E es igual a cero pero P es distinto de cero como digo eso en general no pasa menciono que hay materiales donde esto puede pasar hay materiales que son ferroeléctricos es una excepción a esto son materiales que tienen una polarización neta aun cuando uno no los coloque en presencia de un campo eléctrico externo pero salvo esas excepciones que están ahí este término no va a aparecer esto es cero no le vamos a por lo menos nosotros no le vamos a poner ese término a este desarrollo lo que si podríamos poner es un término donde el P dependa linealmente de las componentes de E y acá un término donde el E dependa cuadráticamente de las componentes de E y eventualmente si quieren cosas superiores pero no nos vamos a ir tan allá lo pongo así un poco en el aire porque ahora quiero hablar más de los índices de esas componentes pero bueno términos donde el P depende cuadráticamente del E existen en ciertos materiales y dan lugar a efectos bueno cuando después uno hace cosas variables en el tiempo da lugar a efectos no lineales interesantes como que uno hace pasar una onda de una cierta frecuencia omega y del otro lado del material se encuentra con una parte que tiene frecuencia 2 omega o algo por el estilo porque bueno nada dicho rápido porque si uno pone seno de omega t seno de omega t le queda seno cuadrado y eso tiene una componente con un seno de 2 omega t que genera es lo que se llama generación de segundo armónico digamos bueno pero insisto no vamos a a describir ese tipo de proceso o sea para nosotros nosotros no vamos a no vamos a quedar acá dejando de lado los términos más allá del lineal o sea todo lo que vamos a hacer nosotros es decir que el P es proporcional al E tan simple como eso pero todavía digamos si yo les digo que las componentes de P son proporcionales a las componentes de E ¿cuál sería la relación más general que podríamos poner ahí? o digamos a ver acá debería alguna constante debería aparecer acá seguramente tal vez uno podría poner esto ¿no? pero eso es lo más general que uno puede poner en realidad uno puede poner una matriz o sea decir que hay una relación lineal no quiere decir que esa relación lineal se dé componente a componente cuando uno habla de una relación lineal entre vectores en general en el caso más general si no le dicen otra cosa y uno no puede suponer otra cosa lo que tiene que decir es que hay una relación lineal entre las componentes del P y las componentes del E que pueden justamente estar vinculadas por una matriz esa matriz bueno pongámosle un nombre genérico podría ser un cierto A y J lo que quiero decir con esto es que a ver uno puede estamos hablando de un medio material algo más uno tiene que decir respecto de las propiedades de este medio material este medio material podría ser podría tener características distintas en distintos puntos o sea eso querría decir que esta A sub i J que está acá podría depender de la posición saquemos ya los términos que van a ser cero hablemos solamente de ese término lineal acá lo que estamos diciendo es que el P en cada punto depende linealmente de las componentes del E en cada punto a través de una matriz A sub i J que en un caso general como digo para un medio lineal pero completamente general tal vez los coeficientes dependen del punto del cual esté hablando esto podría darse y podría yo dar matrices distintas en distintas posiciones si esta matriz dependiera de la posición yo lo que estaría hablando es de un medio no homogéneo ¿si? no vamos a discutir ese caso estamos hablando de un por lo menos ahora estamos hablando de un material que vamos a llamar vamos a decir que es homogéneo entonces esta dependencia de R no está eso quiere decir que la relación entre el campo eléctrico en cualquier punto del cuerpo y la polarización en ese punto del cuerpo está dada por una matriz fija ahora el hecho de que esto sea una matriz lo que me dice es que hay en general direcciones espaciales que tienen distintas propiedades es decir no va a ser lo mismo que yo esté comparando midiendo la componente x de esta cosa con la componente y con la componente z si yo quiero describir como vamos a hacer nosotros un medio isotrópico si isotrópico un medio isotrópico no tiene que depender de como yo elija mi sistema de coordenadas para definirlo lo que quiero decir es que esta habitación el aire es isotrópico en el sentido que si yo miro en una dirección es lo mismo que mirar en otra o dicho de otra forma si yo roto el sistema de coordenadas no veo diferencias mirando en una dirección dada es decir si yo cambio el sistema de coordenadas lo que va a pasar con esto es que esta matriz va a rotar y va a tomar valores en otro sistema de coordenadas y si yo pretendo que eso no cambie las propiedades del sistema yo quiero que esos números que están ahí adelante no dependan del sistema de coordenadas o dicho de otra forma que esa matriz IJ sea invariante ante rotaciones del sistema de coordenadas ahora ¿cuál es la forma de una matriz que es invariante ante rotaciones del sistema de coordenadas? eso eso es en general un tensor pero un tensor puede cambiar si yo cambio el sistema de coordenadas si el medio es no isotrópico claro ese tensor tiene que ser básicamente múltiplo de la identidad una matriz delta IJ o multiplicado por una constante o sea esto es algún número multiplicado por la matriz delta IJ esta es la forma del A de un medio isotrópico multiplicado por el IJ y una vez que esto está multiplicado así ahora ahora sí esto se transforma en decir que el PI es un escalar multiplicado por la componente E sub I entonces en un medio isotrópico los vectores P y E son colineales esto en definitiva es lo mismo que decir que P como vector es esta constante chi con esta con el campo eléctrico donde esa cantidad que está ahí es un escalar puede puede no ser el mismo que en toda la diagonal o no tiene que ser este es ya un único número esto tiene que ser un múltiplo de la identidad no son tres números distintos en la diagonal porque si vos eso lo cambiás de sistema de coordenadas con eso generás una matriz que tiene componentes por todos lados esto tiene que ser un múltiplo de la identidad y entonces uno concluye que el P es simplemente un factor numérico con el E lo cual a lo mejor lo podría haber escrito de entrada sin mucho preámbulo diciéndoles bueno si hay una relación lineal pongámosla así pero quería hacer este desarrollo porque en muchos materiales aparecen fenómenos interesantes por esta anisotropía de la relación entre la polarización y el campo eléctrico ¿y eso pasa? o sea ¿podés aplicar un campo y los dispositivos sean algo? lo que suele pasar es que hay materiales donde por ejemplo vos tenés átomos que tienen distinta tendencia a polarizarse cuando vos aplicás un campo eléctrico en una dirección o en otra entonces son como más duros a polarizarse en una dirección que en otra si yo le aplico un campo eléctrico así esto a lo mejor se polariza tal vez de esta manera pero si le aplico un campo eléctrico así a lo mejor en esta dirección es más duro y se polariza mucho menos ¿no? quiero dibujar ahí las dos caras como más juntas eso lo que quiere decir es que la polarización para esta componente tiene distinta constante de proporcionalidad que para la otra y eso llevaría a escribir esto en términos de una relación matricial eso después se lleva también cuando uno estudia ondas en esos medios a fenómenos como la lo que se llama la birefringencia hay cristales que separan las ondas planas polarizadas en distintos sentidos viajan con distinta velocidad refractan distinto y si uno mira a través de esos materiales ve dos imágenes de lo que está del otro lado con un montón de fenómenos interesantes pero que no vamos a describir para nosotros la relación general que vamos a usar es esta que está acá y esto pasa a ser una constante que caracteriza al medio digamos el material que tengamos tendrá ciertos valores de esa constante que se llama susceptibilidad eléctrica bueno probablemente en el laboratorio hayan trabajado con materiales donde tenían que analizar esta que utilizar esta propiedad la susceptibilidad eléctrica tiene una propiedad que es absolutamente general para todos los materiales y es que no puede ser negativa o sea si uno lo piensa con el sentido físico de los atomitos es bastante razonable si yo pongo un campo eléctrico en una dirección la carga si pongo el campo eléctrico para arriba la carga positiva se desplaza para arriba y la negativa para abajo no hay ningún material que haga lo contrario así que ese chi es mayor o igual a cero y bueno con eso podemos completar con eso que está ahí ahora sí podemos transformar estas estas ecuaciones que están acá en algo realmente utilizable voy a dejar eso ahí y voy a borrar el resto porque ahora estas ecuaciones que están acá uno las puede combinar digamos con esta con esta que está acá y por ejemplo decir bueno si d como dice ahí abajo es e más 4pi p y si p es aquello que está allá esto es e más 4pi chi por e así que el d también resulta proporcional al e con una constante de proporcionalidad que es 1 más 4pi por esta cosa y esta cosa es lo que usualmente uno define como epsilon y es lo que llama permitividad eléctrica del medio entonces la condición de que esta chi era mayor o igual a cero lleva a que esta epsilon es mayor o igual a 1 y para darles una idea bueno por supuesto si estamos en el vacío o sea si en realidad no tenemos un medio material y fue todo mentira en el vacío simplemente lo que tenemos es que epsilon es igual a 1 pero si en medios materiales esta cantidad es distinta de 1 en los gases suele ser muy pequeña esto típicamente va aumentando cuando uno aumenta la densidad del material porque va teniendo más átomos que se pueden polarizar en los gases difícilmente esta cantidad supere valores tipo 1,01 o algo así el agua tiene valores particularmente altos de esta cantidad por algunos motivos que podríamos discutir un poco más en el agua esta cantidad es del orden de 80 y eso dicho muy rápidamente es debido a que el agua ya tiene las cargas positivas y negativas separadas de antemano la molécula de agua se forma con hidrógeno y oxígeno y acá hay un cierto intercambio de cargas de manera que este hidrógeno es parcialmente positivo y este oxígeno es parcialmente negativo es decir esta esta molécula de agua tiene un momento dipolar aun cuando yo no le aplique un campo eléctrico porque tiene un cierto P en esta dirección eso pareciera ir en contra de lo que dijimos allá arriba que dijimos que no tenía que tener momento dipolar pero lo que sucede es que como estas moléculas de agua están todas mezcladas en un vaso el P de cada una apunta en cualquier dirección y cuando yo miro una gotita el P es igual a 0 pero en cuanto yo le pongo a esto un campo eléctrico los P se orientan con mucha facilidad y eso hace que muy rápidamente se genere una polarización neta y por eso el Epsilon es particularmente grande después también hay algunos materiales especiales que se usan como dieléctricos que tienen tan construidos especialmente para tener valores de Epsilon particularmente grandes pero bueno esos son algunos valores típicos bueno de manera que a ver uno podría decir bueno a ver con qué ecuaciones tenemos que trabajar bueno con estas y la relación que necesiten entre E y D o entre E y P o entre P y D como ustedes ven son todas relaciones lineales las dos relaciones más usadas digamos entre estas son la polarización en términos del E y este campo D en términos del E también con esta relación entonces con eso tenemos un sistema cerrado de ecuaciones porque podemos decir bueno tomamos la ecuación del rotor de E tomamos la de la divergencia de D y después tomamos la relación entre D y E de esta de acá y con eso ya tenemos un problema cerrado un sistema de ecuaciones cerrado para trabajar así que ahora en un ratito vamos a hacer unos ejemplos muy simples digamos nada más que para para hacer algunos ejemplos pero no vamos a entrar en demasiada detalle bueno a ver todas las técnicas que usamos en el vacío una las podría repetir acá no vamos a volver a hacer ejemplos de todo déjenme antes del intervalo nada más nos va a servir para después hablar de las condiciones de contorno de E y D cuando uno pasa entre medios que tienen distinto épsilon a ver yo dije que la relación entre D y E es aquella que está allá con un épsilon eso por supuesto para un medio homogéneo lo dijimos no para uno que tenga un épsilon el mismo épsilon en todos lados pero podría darse el caso en que uno tiene un medio que tiene un podríamos ir a un caso inhomogéneo y decir el D en cada punto del espacio está relacionado con el E en ese punto del espacio a través del épsilon en ese punto del espacio en un caso general de un medio inhomogéneo este épsilon podría variar punto a punto otro caso común que suele uno encontrar en los libros o cuando tiene que trabajar es tener el espacio dividido en sectores que tienen distintos épsilons por ejemplo yo podría tener vamos a hacer hoy el caso de una esfera con un cierto épsilon embebida en otro medio que puede tener otro valor podría ser una esfera dieléctrica con un épsilon en vacío entonces eso tiene un cierto épsilon acá y épsilon igual a uno afuera o viceversa podría ser el agujero en un medio dieléctrico con un cierto épsilon afuera y épsilon igual a uno adentro eso es típicamente me va a generar el problema de la frontera entre dos medios con distinto épsilon entonces es importante para cuando uno se encuentre con esos con esos problemas saber qué sucede cuando uno pasa de un medio a otro o sea condiciones de contorno digamos así si yo tengo un medio que tiene un épsilon uno ahí afuera y un épsilon dos acá ahí arriba y otro un épsilon dos ahí abajo uno puede preguntarse qué pasa con las componentes de E y D en cada uno de esos lugares y ya sabemos que estas cosas vienen en definitiva de las ecuaciones que E y D satisfacen o que los campos satisfacen el rotor impone una condición sobre la componente tangencial la divergencia impone una condición sobre la componente longitudinal la ecuación del rotor es la misma que la de la electrostática y recuerdan que eso implica que el campo eléctrico la componente paralela llamémosla así la componente paralela a la interfase del campo eléctrico en este medio uno tiene que ser igual a la componente paralela de la interfase en este medio dos recuerdan como se verificaba eso se toma un circuito lineal digamos que recorra una especie de rectángulo en este de un lado y otro de la interfase se integra la ecuación del rotor y como eso tiene que dar cero se verifica que las dos componentes son iguales con una ecuación de divergencia lo que solía suceder se acuerdan ustedes es que eso se trabajaba con un cilindrito que es así el teorema de la divergencia en un cilindro y lo que suele dar es que la componente normal de el campo que estemos analizando es continua en la superficie a menos que uno tenga una distribución de carga discontinua o sea una densidad de carga superficial acá lo vamos a eso antes lo aplicamos al campo eléctrico pero acá lo aplicamos a la ecuación de D que es la de arriba y esto lo que me dice es que la componente normal de D esto es la componente perpendicular de D en el medio uno tiene que ser igual a la componente perpendicular de D en el medio dos excepto en el caso en que haya rho libre en que haya excepto si hay una sigma libre en la superficie ¿se acuerdan que en el caso eléctrico esto lo que daba es que el salto de la componente normal era el sigma en la superficie acá como la ecuación esa tiene rho libre lo que va a dar distinto de cero si hay un sigma libre en la superficie por lo general cuando uno trabaja con medios materiales así no le pone sigma libre en la superficie si le pusiera bueno tendrá que ajustar las cosas apropiadamente pero en el caso en que no haya un sigma libre en la superficie esto es la relación entre entre el D arriba y abajo y por supuesto con esto uno saca también la relación después si tiene que trabajar todo con L saca la relación entre el E perpendicular arriba y abajo porque si si el D perpendicular en uno es igual al D perpendicular en dos y como D es épsilon por E esto es épsilon uno por E perpendicular en uno y esto es épsilon dos por E perpendicular dos así que esto se traduce en que las componentes perpendiculares del E no son típicamente iguales a través de una interfase sino que hay una hay un salto y eso querría decir que si acá yo había dibujado la componente la componente paralela pero si yo acá tengo si acá abajo tengo un campo que es así pongamos para fijar ideas el caso en que épsilon uno es mayor que épsilon dos la componente paralela va a seguir siendo la misma pero la componente perpendicular si épsilon uno es mayor que épsilon dos la componente perpendicular en dos es más grande así que acá es más grande quiere decir que ahí arriba probablemente el campo pegadito a la superficie sea alguna cosa así porque la componente normal se mantuvo perpendicular paralela se mantuvo igual y la componente perpendicular se achicó eso es debido a que acá hay cargas de polarización efectivamente si yo lo pienso en términos de campo eléctrico y digo no, no yo quiero trabajar con el campo eléctrico en vacío como si estuviera en vacío y todas las cargas lo que voy a concluir acá es que hay un salto en la componente normal de L y voy a concluir que hay una densidad de carga en esa superficie pero no es carga libre es carga inducida vamos a ver en el ejemplo hoy que justamente aparece se puede calcular sin ningún problema la carga inducida o sea una vez que uno resolvió el problema con los campos EID después al final si tiene ganas agarra el P le toma la divergencia y sabe dónde está perfectamente la carga inducida en el material bueno creo que acá podemos cortar y después terminamos con algunos ejemplos después del intervalo bueno veamos entonces cómo sería el procedimiento estándar en general si a uno le dan un medio material que tuviese alguna distribución de épsilon en el espacio vamos a suponer que uno tuviera un épsilon que depende de R o en todo ya sea de manera continua o de manera discreta en el sentido que podría ser como antes decía alguna colección de pedazos con distintos valores épsilon 1 épsilon 2 épsilon 3 le dan a uno una cierta distribución de carga libre lo que corresponde a decir que tenemos ciertas ciertas q por acá y le dice bueno calcular el campo eléctrico en todo punto del espacio como sería el método más o menos general para resolver esto bueno lo más conveniente así como hicimos en el vacío es utilizar la ecuación del rotor para definir un potencial porque de que el rotor de es igual a cero podemos independientemente de lo que hablamos del épsilon y todo eso de esta ecuación simplemente podemos garantizar que elé es menos gradiente de phi y tenemos un potencial electrostático phi con el cual trabajar lo cual suele ser más útil después el paso siguiente sería utilizar esta ecuación para decir que bueno d es épsilon por e podría ser punto a punto como digo pero tranquilamente puedo reemplazar esta acá y decir que acá tengo la ecuación divergencia de épsilon por e igual 4 pi ro L y si e es menos gradiente de phi la ecuación que tengo es divergencia de épsilon gradiente de phi igual menos 4 pi ro L y esta ecuación básicamente bueno es equivalente a la a la ecuación de Poisson de la electrostática con la única diferencia que aparece el épsilon metido acá entre la divergencia y el gradiente o sea como en el medio del laplasiano y si este épsilon depende de R por supuesto que lo tengo que tener en cuenta porque este actúa en toda la dependencia de R del argumento tanto en la de phi como en la de épsilon pero esto vuelve a ser una ecuación tipo Poisson digamos generalizada un poco más complicada pero a priori esto es completo es todo lo que necesito para resolver cualquiera de los problemas que estaba planteando ¿si? entonces si a ustedes les dan un problema de un épsilon variable en el espacio tienen que plantearse esta ecuación resolverla cuando resuelven cuando sacan el E cuando sacan el phi por supuesto de acá pueden sacar el E por supuesto que pueden sacar el D si les interesa posiblemente sea más útil sacar el P también y con el P pueden sacar también la Rho de polarización que también suele ser una cantidad interesante para ver cómo la carga se distribuyó en el cuerpo en el caso en que uno tenga distintos valores de Epsilon por sectores esto sigue siendo válido pero lo que pasa es que esta función ahora tiene saltos y uno tiene que ver cómo es esta ecuación en el borde en definitiva lo que pasa acá en los bordes es simplemente aplicar las condiciones de borde que mencionábamos antes pero suele ser conveniente hacerlo explícitamente de esa manera es decir tomar esta ecuación por en cada sector o sea tomar cada uno de los sectores y donde yo tenga un Epsilon constante en ese sector el Epsilon va a ser constante lo puedo sacar afuera de este operador y lo puedo pasar para allá abajo y en ese sector lo que voy a resolver es la Plasiano de phi igual menos 4pi Rho L sobre Epsilon entonces voy a resolver una ecuación de las tradicionales digamos con con una densidad con un término a la derecha que es Rho L dividido Epsilon sub i y lo que voy a tener que agregar acá para tener el problema cerrado es completar con las condiciones de borde o de contorno que van a ser bueno por un lado phi continua en los bordes el phi continua está no es una imposición azarosa el phi continuo viene de la condición de que la componente tangencial del E es continua eso se traduce cuando uno lo escribe en términos del phi en que el phi es continuo y la otra condición viene de la componente normal de D digamos si yo tengo si yo tengo una interfaz entre un medio I y un medio J bueno phi es continua quiere decir phi del lado I tiene que ser phi del lado J justo en el borde me estoy refiriendo a la situación en el borde y la componente de D en el medio I perpendicular tiene que ser igual a la componente D en el medio J perpendicular es lo que hoy dijimos a menos que estemos poniendo carga libre en la superficie que en general no lo hacemos y eso lleva a que como hoy decíamos el épsilon del lado I por el campo eléctrico perpendicular en el lado I es igual a el épsilon del lado J por la componente perpendicular del épsilon del lado J y continuando con esto uno dice bueno tenemos todo escrito en términos del phi el E es menos la derivada de phi así que esto es la derivada normal del phi en el lado I tiene que ser igual a la derivada normal del lado J entonces trabajando con el phi las bueno las ecuaciones que uno tiene son estas las condiciones de contorno son phi continuo y esta condición que encierra la continuidad de la componente perpendicular de D hagamos el ejemplo más simple posible de un medio material supongamos que E es constante en todo el espacio o sea es un medio material absolutamente uniforme con un épsilon dado en todo el espacio si fuese épsilon 1 sería el vacío pero bueno pongamos un épsilon distinto y para que pongamos una carga libre o sea ahora vamos a meter una carga libre adentro del material es lo que alguien hoy preguntaba podemos decir que tenemos una carga libre pongamos una carga libre Q adentro de este material que tiene un cierto épsilon en todo el espacio y apliquemos aquel esquema para resolverlo en principio tenemos una sola región entonces el laplaciano de phi es menos 4pi rho libre sobre E esta rho libre en definitiva si la ponemos en el origen rho libre es delta de R por Q digamos esto es en definitiva absolutamente trivial porque tenemos el laplaciano de esta phi igual a una carga libre solo que solo que si ponemos esta rho libre acá podemos digamos copiar el resultado que teníamos en vacío solamente teniendo en cuenta que es como si tuviéramos en vacío una carga Q dividido épsilon ¿no? podemos pensar de esa manera de manera que el potencial el phi es el phi que hubiésemos tenido en vacío dividido épsilon y el campo eléctrico también porque el campo eléctrico es de menos gradiente de phi el campo eléctrico es el campo eléctrico que hubiésemos tenido en vacío dividido épsilon esto ya nos indica que el campo eléctrico en este problema es menos intenso que en el vacío ¿sí? y ahora veamos a qué se debe eso pero bueno escribo primero las estas cosas esto es decir que es el en vacío dividido épsilon que es el phi del vacío dividido épsilon es decir esto es Q dividido R épsilon y para el campo eléctrico es Q dividido R cuadrado R como digo entonces uno saca un campo eléctrico que es más pequeño que el que en vacío vamos a correr esta carga para que no se amontone con las ecuaciones y acá podemos sacar todo lo otro que podamos querer por ejemplo voy a mirar un poco la carga total y para mirar la carga total podría ser por ejemplo tomar divergencia de E la divergencia de E es 4 pi ro libre más ro de polarización es la carga total ¿sí? si tomo la divergencia de E lo que obtengo es 4 pi 4 pi sobre epsilon por delta de R y esta que estaba acá la ro libre o sea este término ro libre es 4 pi Q delta de R eso me permite decir cuánto vale la carga de polarización la carga de polarización de acuerdo a este resultado vale Q delta de R por epsilon menos 1 sobre epsilon entonces la carga de polarización es también básicamente una esencialmente una carga puntual que está en el mismo lugar que la carga libre que yo puse de un valor que si epsilon es cercano a 1 es muy chiquito y si epsilon es muy grande la carga de polarización tiende a ser el ¿me quedó bien o me quedó el signo mal? debo tener un signo mal fíjense despejarlo tiene que ser así ¿no? tiene que tener el signo opuesto de la Q está mal en la punta fíjense si se despeja se despeja bien ¿no? el ROPE ¿cómo? es mayor que 1 sí, sí, sí claro es 1 sobre epsilon menos 1 que es ese que está ahí entonces ¿qué significa esto? en términos de esta especie de modelo que estamos pensando del dieléctrico el dieléctrico son carguitas en principio o átomos neutros digamos pero que cuando en presencia de un campo eléctrico se polarizan y si yo puse acá una carga Q las cargas del material se van a polarizar pongamos que esta Q es positiva para fijar ideas lo que va a pasar con un átomo que esté por acá es que va a acercar su carga negativa a esta positiva y va a alejar la carga positiva ¿sí? y esto va a ser así más o menos en todos los lugares con distinta intensidad por supuesto acá es más intenso que más lejos pero bueno me cuesta dibujarlos y acá como que la polarización va a ser menor pero acá rodeando a la carga positiva vamos a tener así como un ramillete de cargas con su extremo de dipolos con su extremo negativo apuntando a la carga y lo que sucede entonces es que precisamente bueno esto hay que pensarlo en un límite de una carga puntual esos dipolos que están infinitamente cerca de esa carga puntual si yo tomo un pequeño volumen acá generan un desbalance de carga o dicho de otra manera esta carga Q positiva está parcialmente compensada por las cargas negativas que tiene que se le acercan y esta carga ROPE negativa este delta que está acá son esas puntas de cargas negativas que se pusieron en ese lugar pero más allá de eso si yo miro la polarización si miro la carga de polarización de cualquier lugar del espacio si tomo un pequeño un volumen acá en alguna zona ahí en promedio la carga positiva y la negativa son iguales y no hay carga de polarización de hecho es un resultado general que no lo tengo acá pero lo podría mencionar que en este en esta situación lineal que estamos analizando o sea donde D donde hay una relación lineal entre allá arriba la primera donde hay una relación lineal entre el D y el E esta relación que está acá si estoy en una región donde el épsilon es constante entonces lo que quiero decir es lo siguiente si D es igual a E épsilon con épsilon constante en una región entonces el ro de polarización en esa región es cero ¿por qué? porque el ro de polarización es menos la divergencia de P esa fue la definición original que habíamos hecho pero P bueno una de las formas en la que lo teníamos escrito es que P era chi por E bueno perdón acá me faltó algo más es constante en una región donde no hay cargas libres en esas condiciones el ro P tiene que ser cero el ro P es menos la divergencia de P esa es la divergencia de este chi por E si épsilon es constante chi es constante lo puedo sacar afuera de la perdón no me conviene bueno lo que quiero escribir acá es llegar a tener la divergencia de D para usar la carga libre a ver cómo me conviene hacerlo D S más 4 pi P P entonces es D menos E sobre 4 pi E es D dividido E es D dividido épsilon así que acá tenemos D por 1 menos 1 sobre épsilon dividido 4 pi y como sucede con todas estas cantidades acá tanto P como D como E son todas proporcionales entre sí ese es el punto fundamental no importa demasiado la constante pero P es proporcional a D también con ese coeficiente de proporcionalidad de manera que acá podemos escribir esto como menos 1 menos 1 sobre épsilon dividido 4 pi por la divergencia de D y la divergencia de D es 4 pi por la carga libre pero en esta zona no tengo carga libre entonces esto es igual a 0 la carga de polarización en una región con épsilon constante y donde no haya cargas libres es 0 es lo que pasa en este problema el único punto donde hay carga de polarización es donde hay carga libre en toda esta región si bien el campo no es uniforme vean que acá no necesitan de hecho no es el campo uniforme el campo va como como uno sobre recuadrado pero la carga de polarización en el interior de este día eléctrico es 0 solo puede aparecer carga de polarización en lugares donde hay carga libre o en lugares donde el épsilon no es constante ya sea que haya una dependencia espacial del épsilon ahí puede aparecer carga de polarización o en la frontera entre medios con distinto épsilon ahí típicamente aparece carga de polarización ahora lo vemos en el último ejemplo que quiero dar en realidad voy a pasar de largo por algunas cosas que tienen en el apunte pero no quiero quedarme mucho en electrostática prefiero pasar rápido a cosas más interesantes las clases que siguen pero menciono que tienen ahí el método de imágenes que se puede usar para casos de dieléctricos para un plano separando dos medios dieléctricos se puede utilizar método de imágenes y algunas discusiones de dieléctricos en capacitores que es un tema interesante el dieléctrico en un capacitor aumenta la capacidad pero lo tienen para mirarlo ahí tienen algún problema en la guía son cosas bastante directas digamos de aplicar esto así que lo dejo para que lo vean ustedes y voy directamente al último problema las últimas hoja y media de la guía que es nuestra vieja y conocida esfera así que borremos y vayamos a eso acá la parte importante es la linealidad del P con el D más allá de cuál es el coeficiente el punto es que son proporcionales y entonces termina siendo 0 o el épsilon no es constante claro puede ser que no sea constante de manera continua o sea podés tener un épsilon que varía continuamente y en ese caso hay típicamente una carga de polarización que va a variar distinta de 0 o puede ser la frontera entre dos medios donde el épsilon pega un salto si vos tomás el anillo y te fijás qué carga tenés adentro de todo el anillo la carga neta es 0 tenés una carga de polarización del lado tenés una carga de polarización del lado de arriba y tenés una carga de polarización del lado de abajo pero la carga neta en un elemento de volumen es igual a 0 por unidad de volumen digamos esa es la bueno vayamos entonces al último problema de hoy la esfera dieléctrica tenemos una esfera radio R medimos las cosas respecto de un ángulo respecto al eje Z esta es una esfera dieléctrica con un coeficiente epsilon 1 y acá afuera tenemos un coeficiente epsilon 2 esto podría representar como dije antes diversos casos de una esfera dieléctrica en el vacío si epsilon 2 es igual a 1 de un agujero en un dieléctrico si epsilon 1 es igual a 1 y diversos límites que ustedes pueden las cosas que quieran mirar después vamos a resaltar algún límite cuando alguno de esos es particularmente grande vamos a trabajar con el potencial es lo más fácil como decía en este tipo de problemas el campo eléctrico es menos gradiente del potencial y el potencial tanto perdón una cosa más quiero decir esta es una esfera dieléctrica que la vamos a pensar en presencia de un campo eléctrico externo E0 lo he puesto acá quiere decir que decimos que el campo eléctrico muy lejos de la esfera tiene que ser E0 esa es la condición de contorno que nos están dando si no pusiéramos un campo eléctrico externo 0 la solución a este problema sin otras cargas sería potencial 0 campo 0 en todos lados con ese campo eléctrico externo tenemos el potencial phi y tenemos entonces naturalmente que separar el phi en el interior de la esfera y el phi en el exterior y la manera de hacer este proceso es absolutamente análoga a lo que ya conocemos de separación de variables en coordenadas en coordenadas esféricas la presencia del campo E0 en infinito me pide me obliga a que en este campo externo haya una componente que represente el campo E0 en infinito que tiene esta forma lo pongo ya en variables R y tita pero eso es básicamente menos E0 por Z que me da un campo eléctrico E0 en la dirección Z y como ya también sabemos de todos los problemas que hicimos de electrostática típicamente ese término si es un único término en términos de polinomios de Legendre va a generar términos con la misma simetría en los distintos lugares y no otros o sea este es un término con L igual a 1 es el término que tiene R a la 1 así que seguramente va a generar términos con L igual a 1 en el resto del potencial acá podría haber una cosa más de hecho hay una cosa más porque un término con L igual a 1 también puede tener un cierto coeficiente B dividido R cuadrado coseno de tita ese es un posible término con L igual a 1 pero que no tiene la potencia positiva de L sino 1 sobre R a la L más 1 que es una posibilidad y para el fin interno también uno podría decir bueno tenemos algo que va como R a R coseno de tita y eventualmente uno podría haber puesto acá algo que va como 1 sobre R cuadrado pero ese término si en el origen no hay nada particular no hay ninguna fuente extraña ni nada por el estilo no puede aparecer porque sería una singularidad del campo en el origen así que esto directamente ya me me da la forma del potencial adentro y afuera ¿sí? ¿por qué podés usar esos resultados de la estática? porque la ecuación que estoy usando es la misma fíjate que al haber escrito esto de esta manera y con la ecuación de divergencia de E igual carga libre yo tengo la ecuación Laplaciano de phi igual a 0 a mí que lo preguntaste porque vale la pena indicarlo la ecuación con la que yo estoy trabajando es la misma entonces la solución es una solución matemática a esta ecuación que yo la hago en dos partes la hago adentro de la esfera la hago afuera separo en coordenadas esféricas y todo el versito digamos pero en realidad yo te podría haber dado esta ecuación y ni te hubiese dicho que tenías valores de épsilon distintos adentro y afuera y hasta acá la cosa hubiese sido no necesitabas preguntarme nada más ahora sí uno podría decir pero a ver ¿qué condiciones de contorno voy a aplicar? hay algunas que son que valen siempre en electrostática por ejemplo la continuidad del phi el phi continua está perfectamente definido pero después tengo que preguntar respecto de la derivada normal porque ahí es donde voy a tener que decir son dieléctricos o no que es lo que tengo que poner como condición en la componente normal pero para para que el phi sea continuo en R lo que uno necesita es el valor este R en R grande y pedir que sea continuo así que uno tiene AR coseno de tita igual menos E0R coseno de tita más B sobre R cuadrado coseno de tita por supuesto el coseno de tita se va de todos lados y eso es el eso es lo que ya de alguna manera ya estábamos usando para escribir esto teníamos que escribir formas que tuvieran la misma dependencia en tita para que para que esto funcione y acá con esto entonces tenemos una cierta relación entre coeficientes A por R es igual a menos E0 por R más B sobre R cuadrado es una primera relación para determinar los coeficientes A y B la segunda relación viene de la que habíamos escrito antes de manera general cuando tenemos medios con distinta constante de eléctrica la componente normal del D es continua la transformamos en una relación para la componente normal del E introduciendo los valores de Epsilon Epsilon 1 la derivada de Phi en el interior respecto de R en R grande tiene que ser Epsilon 2 la derivada de Phi 2 respecto de R en R grande y simplemente tomando las derivadas que ya están explícitas para hacer ahí copio lo que tengo acá pero verifiquenlo ustedes esto lleva a E1 A coseno de tita igual menos E2 E0 coseno de tita menos 2B E2 dividido R cubo coseno de tita otra vez los coseno de tita se van de todos lados y bueno esto da una segunda relación de coeficientes Epsilon 1 por A igual menos Epsilon 2 por E0 menos 2B Epsilon 2 sobre R cubo que son dos relaciones algebraicas sencillas para determinar A y B que resultan A es menos 3 Epsilon 2 sobre Epsilon 1 más 2 Epsilon 2 es 0 esos son los dos coeficientes ahora analizamos bien el resultado podríamos o tengo escrito acá va a estar bueno para analizarlo cuál es la carga de polarización y la carga de polarización como les anticipaba en un problema de este tipo aparece solamente en la en la frontera entre los dos medios no hay carga de polarización en el volumen ni adentro ni afuera la carga de polarización se determina como el salto en la componente normal del E o sea tenemos escrito el phi podemos calcular el E después podemos calcular el salto en la componente perpendicular esa es lo que me dice que el salto en el E perpendicular es 4 pi por la carga de polarización y haciendo las derivadas correspondientes el resultado que queda es 3 Epsilon 1 menos Epsilon 2 sobre Epsilon 1 más 2 Epsilon 2 es 0 coseno de tita dividido 4 pi hagamos ahora el dibujo y la interpretación en dos casos vamos primero al caso Epsilon 1 mayor que Epsilon 2 esto podría ser digamos si Epsilon 2 es igual a 1 esto es una esfera en vacío es el caso que les mencionaba antes bueno una cosa interesante que uno puede ver y que ya sabemos en este problema es que el campo se ve ya directamente en la expresión del phi el campo en el interior de la esfera es uniforme sigue siendo el mismo resultado que teníamos cuando obteníamos un cascarón esférico que estoy diciendo si era metálico no teníamos campo adentro pero bueno en este caso el campo eléctrico adentro es uniforme como se ve de la primera expresión de allá y el módulo del campo en el interior se puede sacar de las expresiones que ya di por ahí arriba y es 3 Epsilon 2 dividido Epsilon 1 más 2 Epsilon 2 por Epsilon 0 y como Epsilon 1 es más grande que Epsilon 2 el denominador es más grande que el numerador este campo en este caso es menor que Epsilon 0 o sea es menor que el campo en el infinito el dibujo el dibujo del campo entonces se hace más o menos así tenemos esta esfera tenemos un campo en infinito que caractericemos por una cierta distancia digamos de las líneas acá muy lejos este es el el cual a ver dibujo las de un lado nada más son simétricas ese es el campo afuera acá esta distancia más o menos representa la intensidad del campo lo que estoy diciendo es que adentro del campo es más débil así que pongamos adentro nada más que un par de líneas para para que parezca más débil más o menos la cosa es así para este problema ¿qué sucede? uno puede mirar acá y decir hey acá tengo más líneas del lado de afuera de la esfera que del lado de adentro sí porque porque ahí hay una carga de polarización entonces acá hay cargas positivas y acá hay cargas negativas y esas son las que justifican el salto en el campo eléctrico entre uno y otro lado acuérdense acordémonos del caso de una esfera conductora en una esfera conductora teníamos algo parecido pero el campo eléctrico adentro era directamente cero y estas dos flechas dos líneas no estaban digamos así y teníamos una cierta carga de polarización ese resultado de una esfera conductora se puede reobtener acá por lo menos formalmente si tomamos epsilon uno tendiendo a infinito o sea si epsilon uno tiende a infinito y epsilon dos es igual a uno o sea tenemos una esfera con epsilon muy grande en vacío el campo en el interior tiende a cero como se ve de acá y esto es una analogía formal que muchas veces es útil un dieléctrico con una permitividad muy grande puede asimilarse en este contexto estático con un conductor el conductor era un material que nosotros decíamos no puede tener campo eléctrico porque apenas le ponemos un campo eléctrico hace mover sus sus cargas y las hace mover todo lo que sea necesario el dieléctrico en realidad no hace mover sus cargas pero polariza sus sus átomos y si epsilon tiende a infinito la facilidad de polarización de los átomos es enorme entonces yo le pongo un pequeño campo eléctrico y el dieléctrico separa las dos cargas y las polariza todo lo que sea necesario que es parecido a decir que mueve las cargas todo lo que sea necesario prácticamente entonces en ese sentido estático insisto solamente un material con epsilon tendiendo a infinito esto se puede interpretar como básicamente como un conductor y lo dejo entre comillas nada más que por esto que les decía bueno después cuando hagamos cosas dinámicas vamos a ver si se puede llevar esta analogía al caso al caso dinámico o no pero por ahora es un buen comentario para hacer el otro caso lo voy a hacer en el pizarrón de arriba el otro caso tiene a la esfera con epsilon 2 mayor que epsilon 1 y esto si epsilon 1 es igual a 1 podría ser un hueco un agujero en en un dieléctrico bueno hay que poner las expresiones que tenemos allá arriba pero lo que sucede en este caso que el campo en el interior es más intenso que el campo en infinito estas líneas son más o menos más o menos así las líneas de campo tratan de las líneas de campo eléctrico en el dieléctrico tratan de evitar el hueco lo tratan de rodearse se abre pero el campo eléctrico en el interior es más intenso que el campo afuera y en este caso bueno las fórmulas las borré pero las tienen ahí lo que ustedes pueden ver es que la carga de polarización tiene el signo cambiado acá la carga de polarización aparece negativa acá arriba o sea este campo eléctrico termina en cargas negativas ahí y acá arranca de cargas positivas acá abajo la carga de polarización no lo dije pero de la expresión que di tiene la forma esta típica de coseno de tita o sea también la correspondiente a un L igual a 1 y como digo en este caso el campo eléctrico es más intenso en el agujero que que el que tenemos en infinito no sé si decir que usar esa terminología pero bueno esto es lo que esto es lo que se obtiene no sé si te podría dar una respuesta inmediata digamos a eso bueno aquel es el caso del campo en vacío es como si fuera un conductor pensalo en el caso límite es como el caso de una esfera conductora las líneas de campo tratan de llegar perpendiculares al campo a la esfera acá el resultado es así se polariza al revés la polarización no es que la polarización en cada punto vaya contra el campo eléctrico siempre la polarización es épsilon por e perdón es chi por e así que en cada punto del dieléctrico que vos vayas a mirar la polarización tiene el signo del campo eléctrico pero acá podríamos pensar que esto es vacío y esto es el dieléctrico y allá arriba esto es vacío y eso es el dieléctrico la verdad que no no lo pensé demasiado no se me ocurre decirte algo de por qué la porque esto va así la carga de polarización aparece sí distinta distribuida con signos distintos sobre la esfera pueden verificar ustedes fácilmente que si ponen en cualquiera de los dos casos épsilon 1 igual a épsilon 2 o ponen épsilon 1 igual a épsilon 2 en la forma general es obviamente que todo el campo queda uniforme como que no hay no hay básicamente esfera ¿no? Sí Porque nosotros habíamos visto la jaula de parada que era como que aislaba los campos de los dos que era por allá ¿no? Sí Y era ese conductor era perfecto Sí Pero entonces si nosotros también tenemos un cascarón que está evacuado y digamos se pone en agua y hay un campo ahí en el agua ya hay esquemas que se hace más intenso en el campo dentro del conductor Vos porque acá dirías que esto es es como si fuera si esto fuese conductor y esto y esto vacío El agua El agua tiene un épsilon grande eso es lo que había dicho ¿no? A ver la intuición me dice que la respuesta es no a tu pregunta pero no va así pero habría que analizar un problema con cierto cuidado hay que tener un cierto cuidado importante cuando uno habla este es el campo eléctrico en el interior de este material habría que ver cómo este campo eléctrico está generado en infinito y cómo se lo se lo impuso acá cuando uno mide el campo típicamente mide el campo en un en vacío si vos pones un medidor de campo haces un agujerito si tenés un material para medir y en particular por ejemplo este podría ser un agujerito donde vos podés venir y medir el campo pero medir el campo acá puede no ser tan fácil o en todo caso qué es lo que genera el campo que está produciendo este campo acá puede no ser tan obvio posiblemente este material en algún momento se tiene que terminar o sea este es un material dieléctrico que a lo mejor se termina en algún lugar y está dentro de un capacitor pero que el capacitor tiene las placas acá y habría que ver cómo las placas de este capacitor inducen el campo acá dentro de hecho el campo acá dentro suele ser para inducir un campo acá dentro yo necesito poner y eso lo van a ver con los problemas de capacitores de placas paralelas yo necesito poner acá un campo en vacío que sea mucho más intenso que el que pretendo generar adentro de este material entonces lo que va a suceder acá porque acá se van a generar también cargas de polarización en la superficie de este material entonces no sé si tiene mucho sentido comparar este campo eléctrico con este que está acá yo más bien pensaría en comparar este campo eléctrico con el campo eléctrico del capacitor en el cual esto está generado lo cual nos llevaría a un problema por así decir adicional no estoy contestando a tu pregunta pero tal vez lo único que puedo decir es la respuesta no es tan obvia digamos no es simplemente como que si yo estoy en el hueco de un conductor entonces el campo eléctrico o de un material con un épsilon grande el campo eléctrico en ese material se amplifica en el hueco a ver se amplifica con respecto a ese campo en ese material pero ese campo en el material vos lo tuviste que haber generado con un campo mucho más intenso todavía que ese entonces tal vez no tiene demasiado sentido hablar de ese campo en ese material de vuelta estoy siendo confuso y no respondiendo demasiado a lo mejor después lo podemos pensar un poquito más aparte si porque justamente hay una hay una diferencia de intensidad que es distinta a la de allá de alguna manera las cargas de polarización son las las encargadas de de suprimir algunas de las líneas de campo acá hay más que acá entonces hay algunas como que están suprimidas y esas suprimidas son las que terminan en una carga acá esta tiene que terminar en una carga negativa en cambio allá arriba uno puede decir si tengo más líneas acá que acá quiere decir que estas tienen que nacer en alguna carga y estas tienen que nacer en una carga positiva esa es la justificación intuitiva del signo de las cargas de polarización el salto del campo eléctrico tiene distintos signos perdón había una pregunta ah bien esa es la forma que que no me daba cuenta de cómo decirlo antes efectivamente lo que ahí están diciendo es que yo había dicho esto la polarización siempre va en la dirección del campo entonces por qué acá apareció positiva y negativa bueno acá apareció positiva porque acá las cargas de polarización aparecen de dipolitos que están acá y siempre el dipolito tiene el signo más para arriba y el signo menos para abajo entonces genera una carga de polarización hacia arriba acá acá el medio material es la parte de afuera o en todo caso podemos pensar en el caso de que esto es vacío acá aparecen dipolitos de polarización y el dipolito de polarización sigue teniendo el positivo para arriba y el negativo para abajo pero lo que deja el descubierto ahora acá es negativo que esa es una buena una buena explicación como en el caso de arriba el de adentro es o sea se polariza más entonces los dipolos que se inducen o sea imponen el signo sobre la superficie quedan positivo arriba negativo abajo pero en el caso de abajo el que se induce o sea que se polariza más es el de afuera entonces el signo te lo imponen los dipolos que están del lado de afuera sí y también eso que vos antes decías por qué se contraen las líneas en aquel caso y por qué se expanden acá uno puede pensarlo en términos de a ver primero el campo es cero uniforme en infinito y sumado al campo generado por estas cargas el campo generado por estas cargas en este caso en el caso de arriba es un dipolo así ¿no? y en este caso estas cargas de polarización lo puedo pensar como un dipolo así entonces allá las líneas de polarización bueno las líneas de ese dipolo son líneas de campo que se cierran así y en este son líneas de campo que hacen así entonces si sumas el campo uniforme con el campo de ese dipolo bueno te va a mostrar que allá arriba las líneas se van para adentro y acá se van se van para afuera sería tal vez una forma de ver eso ¿el campo de azul sería el P? ese no es no quise poner un campo este es el P total esto sería como la integral de P en la esferita en la esfera ¿no? es el momento dipolar total de las cargas que están ahí en definitiva bueno insisto podríamos dedicarnos a hacer problemas de electrostática pero prefiero dedicar tiempo a otras cosas Valentina ahí le subió junto con la la teoría de esto hay un apunte aparte si les interesa de seguir explorando un poco la electrostática de ya no esferas sino elipsoides los elipsoides se pueden trabajar analíticamente también es casi la única forma geométrica no trivial distinta de la esfera que se puede trabajar y hay algunos resultados interesantes que se pueden sacar con relativa facilidad un resultado que menciono es que si uno pone un elipsoide en en un campo externo si lo pone con con alguno de los ejes principales orientado en la dirección del del campo es cero entonces el campo el campo adentro de un elipsoide dieléctrico también va en la misma dirección del campo es cero no es obvio y es uniforme eso es otra cosa bastante notable para elipsoides ahora si yo pongo ese elipsoide así y pongo el mismo campo es cero afuera el campo adentro vuelve a ser uniforme pero es mucho menos intenso eso lleva a que si uno pone un elipsoide torcido en un campo eléctrico es cero afuera el campo adentro de ese elipsoide es uniforme pero no apunta en la dirección del campo es cero apunta típicamente medio torcido uniforme pero torcido con respecto a afuera y eso por ahí tiene algo que ver con lo que antes hablábamos allá como digo tienen ahí un apunte donde pueden mirar esas cosas junto con la clase de hoy bueno terminamos con electrostática vino más fácil que la primera parte del curso y con Gracias.